Carlota estaba jugando tranquilamente con su muñeca, cuando vio un perro enorme de pelaje azul que se acercaba a ella. Esa misma noche, Carlota oyó que alguien arañaba la ventana, era perro azul. Carlota lo acariciaba, perro azul se quedaba un rato y se iba. Una tarde, su madre le dijo, no quiero que juegues con ese perro, no sabemos de dónde viene, además no quiero perros en casa. Pero mamá, me gusta tanto, ¿no podemos quedárnoslo? He dicho que no y es no. Al siguiente día, cuando perro azul se acercó a la ventana, Carlota le dijo, no puedo verte más, mamá no quiere. Pero azul la miró, dio media vuelta y desapareció. La madre de Carlota un día la llevó al bosque, le dio una canasta y le dijo, mira bien, estoy segura de que encontrarás fresas silvestres. Carlota se adentró en el bosque, sin darse cuenta, se fue alejando del sitio donde sus padres estaban. Quiso volver, pero se equivocó de camino. Carlota se dio cuenta de que se había perdido, ya era de noche. Carlota lanzó un grito de sorpresa. Era perro azul, se puso feliz y lo abrazó. ¿Me llevas a casa? Debemos refugiarnos para pasar la noche. Encontraron una cueva y prendieron una fogata. Duerme, le dijo. Yo vigilo. El fuego despertó al espíritu de los bosques y transformado en una pantera negra, se deslizó entre las hierbas. Vio a perro azul y a la niña dormida a su lado. Perro miserable, gritó la pantera furiosa. Perro azul se abalanzó sobre ella. Lucharon toda la noche. Perro azul se iba debilitando. De pronto, notó que la pantera negra retrocedía aterrada. Has ganado. Déjame marchar. Lo que asustaba a la pantera era la luz del día. Si salía el sol, ella se convertiría en humo. Carlota despertó. Tenemos que volver. Monta encima de mi lomo, dijo perro azul. Y corrió tan veloz que Carlota sentía que volaba. Estoy aquí, gritó Carlota abriendo la puerta. Perro azul me ha salvado. La madre de Carlota la abrazó con fuerza. Perro azul frotó su nariz en la mejilla de Carlota y murmuró. Estaré siempre a tu lado. La madre de Carlota la abrazó con fuerza. Perro azul me ha salvado. La madre de Carlota de Carlota la abrazó. Arriba de Carlota la abrazó con fuerza. Porro azul me ha salvado. Gracias.